De los más de 65 mil exbraceros de Michoacán, menos de la tercera parte ha recibido el pago correspondiente como parte del Fondo de Ahorro Campesino, por lo que acudirán a un tribunal federal en espera de que se les haga justicia. Al respecto, el representante legal de los exbraceros, Arón Cabañas, informó que desde 1999 interpusieron una querella jurídica para exigir al gobierno federal entregue el dinero a los campesinos migrantes que por ley les corresponde. Según un estudio que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México en su especialidad de economía, señaló que con los intereses por la retención del adeudo a cada exmigrante, el gobierno federal le correspondía pagar un millón 90 mil pesos. Sin embargo, los exbraceros se han conformado con recibir únicamente 38 mil para que el gobierno federal pueda cumplir con el pago que les corresponde. El presidente de Paisanos Unidos, Mario Carrasco, explicó que el gobierno mexicano y estadounidense firmará un convenio para tener el 10% semanal a los migrantes campesinos y fuera parte del Fondo de Ahorro de Subida. Pero al llegar a las arcas públicas mexicanas, el dinero desapareció y desde 1942 no han recibido su pago.